¡Vamos! 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 No querías dormir sola hasta hoy, oye, y dormiendo en la huella de chicas, oye, las dos de la luna y las dos, y las tres, y les gusta más de ser así, con toda la ruta. ¡Vamos, vamos, vamos! Cada quien nos da, mi mariposa, tú me canta aquí, cosas hermosas. Cada quien nos da, mi mariposa, y las tres, 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 y las tres. ¡Combinando! ¡Hielo en la alcance! ¡Hielo en la alcance! ¡Hielo en la alcance! ¡Combinando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!